Dios le bendiga, Dios le bendiga iglesia, cuantos están pero bien, bien, bien felices en este día, muy bien, muy pero muy bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, estamos aquí como siempre para iniciar una nueva semana en bendición, amén, creemos como dice la palabra del Señor que el domingo para nosotros es el primer día y la Biblia dice que es el primer día, el día del Señor, obviamente todos los días son del Señor porque nosotros somos del Señor, amén, pero hay un día especial en el cual podemos dedicar, venir a la casa de Dios, estudiar la palabra de Dios, adorar a ese Dios de la palabra, bendecir a ese Dios de la palabra y estamos terminando un fin de semana extraordinario con el congreso de parejas, el congreso revive que terminó anoche, pero yo creo que la bendición va a continuar como Dios siempre lo hace, amén, es apenas el principio, el inicio de algo muy grande y estamos tan agradecidos con el Señor y tan agradecidos con toda la gente que estuvo involucrada, organizando, trabajando, como voluntarios, esforzándose, esforzándose en la forma en que lo hicieron para hacerlo a la manera nuestra, con excelencia, amén, muy bien, quiero pedirles que se pongan de pie, por favor, un instante, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 44, y 4, y 4, Mateo capítulo 13, versículo 44, en adelante, dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, Diga conmigo, hallar, sigue diciendo, también, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, ahora digo, buscar, muy bien, sigue diciendo, Así mismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, Ahora diga, echar, muy bien, toma tu lugar por favor, quiero compartir el inicio de una serie de mensajes que he titulado Jesús y el reino, basado en estas tres parábolas, lo iniciamos el domingo anterior en el segundo servicio, así que este es el mensaje que estuve compartiendo en este servicio para irnos poniendo al día durante algunos domingos, vamos a estar compartiendo acerca de estas parábolas, Las parábolas del reino, realmente en el evangelio según San Mateo ya a partir del capítulo 13 en adelante, Jesucristo comienza a hablar de un tema sumamente importante y extraordinario, el reino de Dios y el reino de los cielos, Jesucristo utiliza un método que era sumamente común en los tiempos antiguos que se llama las parábolas, el método parabólico, hablar, enseñar en parábolas no fue algo que inventó Jesús, Desde el antiguo testamento, los grandes rabinos, los grandes maestros enseñaban a través de parábolas, una parábola es una figura literaria que trata de enseñarnos algunas verdades muy profundas con ilustraciones o analogías o comparaciones, Entonces el Señor Jesucristo, por supuesto como maestro por excelencia, echó mano, utilizó el mejor método que había en aquel entonces, yo creo que si Jesús viviera en este tiempo estaría usando Facebook, Instagram y todo eso, verdad, las redes sociales, por supuesto que si, En aquel entonces no había Facebook, no había Instagram, no había nada de eso, entonces Jesús echó mano del mejor método para llegar a la gente, del mejor método para enseñar que eran las parábolas Y uno de los temas por excelencia que el Señor Jesucristo siempre quiso enseñar y dejar muy claro, era con respecto al reino de Dios, que es el reino de Dios, que significa el reino de Dios, para que es el reino de Dios y cual es nuestro lugar y nuestro papel en el reino de Dios Hay unas parábolas especialísimas en esto, la parábola del tesoro escondido que acabamos de leer, la parábola de la perla de gran precio que también leímos y la parábola de la red echada en el mar para pescar Cada una de estas tres parábolas tiene una acción, un verbo que nos enseña una gran verdad, por ejemplo, la parábola del tesoro escondido habla de hallar o encontrar Y la parábola del gran precio, la perla de gran precio en el capítulo 45 habla de hallar, perdón, la parábola del versículo 44, el tesoro escondido habla de buscar Diga buscar, diga buscar, o diga despierte ese pastor A esta hora todavía, algunas neuronas están ahí como estirándose La primera que es el versículo 45 habla de encontrar, hallar, encontrar, encontrar, encontrar La parábola del versículo 45 habla de buscar, la perla de gran precio Y la parábola del versículo 47, la de la red, habla de echar Son acciones que cada una de ellas nos denotan una gran verdad Y eso es lo que vamos a estar compartiendo durante estos días Para que el Señor nos dé una claridad con respecto a qué es el reino de Dios Tres parábolas que nos revelan el inmenso valor del reino La primera parábola que es la que nos vamos a ubicar hoy La parábola del tesoro escondido Habla acerca en primer lugar del valor del reino de Dios Jesucristo quiere dejarnos muy claro Cuánto vale el reino de Dios El valor conferido al reino de Dios Lo que significa para Dios su reino Pero en primer lugar tenemos que conocer acerca del reino ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer acerca del reino? Primero el concepto reino Hay dos palabras que se utilizan o dos frases o dos conceptos Que se utilizan mucho en el Nuevo Testamento Reino de Dios y reino de los cielos El reino de los cielos habla de un lugar Un espacio en sí El reino de Dios habla de un estilo de vida De un sistema de vivencia El reino de Dios es donde Dios está La Biblia habla de que existen tres cielos El primer cielo es el que está aquí Se llama la atmósfera Todo lo que está desde aquí de la tierra Hasta las nubes, ¿verdad? Donde haya aire El segundo cielo, según la Biblia Es la estratosfera Ahí donde está la luna Los planetas Donde andan los platillos voladores Todo eso, ¿verdad? Ahí La estratosfera Pero el tercer cielo Es la habitación de Dios Es a lo que se refiere Jesús Cuando nos enseña el Padre Nuestro Y dice Cuando ustedes oren, háganlo así Padre Nuestro que estás en los cielos Está hablando de un lugar Ahora que el Padre esté en los cielos En un lugar En el tercer cielo Después de la atmósfera y de la estratosfera No significa que Dios está lejos He dicho muchas veces Que a veces cuando hay personas Que están orando el Padre Nuestro Dicen Padre Nuestro que estás en los cielos Como si estuviese lejísimos Yo tengo la buena noticia para ti Que aquel que está en el cielo Está con nosotros aquí Y ahora para bendecirnos Amarnos Abrir esos cielos Y derramar bendición Sobre cada uno de nosotros Él es bueno Él es fiel Él siempre está con nosotros Pero el reino de Dios Es un estilo de vida Obviamente el reino de Dios Tiene un Rey Obviamente el reino de Dios Tiene ciudadanos Obviamente el reino de Dios Tiene una constitución La constitución Es la palabra de Dios Para nosotros El Nuevo Testamento Los ciudadanos del reino Somos tú Y yo El Rey Indiscutiblemente Es el Dios que está en el trono Amén Y en el reino de Dios No hay democracia En el reino de Dios No hay elecciones Cada cuatro años En el reino de Dios El que manda es Dios Y nosotros nada más decimos Amén Amén Muy bien Gloria al Señor Ahora El reino de los cielos Hablando de un lugar Y el reino de Dios Hablando de un estilo de vida Es lo que Jesús Está enseñándonos Aquí dice El reino de los cielos Es semejante Aquí se está refiriendo Al reino de los cielos En la tierra ¿Qué es el reino de los cielos En la tierra? Se transforma Se convierte En el reino De Dios El reino de los cielos Aquí Vigente Trabajando Actuando Accionando Se convierte En el reino De Dios El reino de los cielos Entonces tiene que ver Con nuestro estilo de vida Tiene que ver Con la forma En la que nos conducimos Tiene que ver Con la forma En que nosotros Manejamos Nuestra relación Con Dios Con los demás Y aún Con nosotros mismos En Mateo Capítulo 13 Ese mismo capítulo Pero en el versículo 38 Jesús Está hablando del campo En todas las parábolas Que aparecen ahí Desde el capítulo 13 Todas las parábolas Del capítulo 13 La parábola Del sembrador De las Cizaña La parábola De la semilla De la mostaza Jesús Está hablando De la tierra Está hablando Del campo Y en el versículo 38 Dice El campo Es El mundo El campo Es El mundo Quiere decir Que aquí en la tierra Aquí En este mundo Aquí En nuestra Realidad Visible Tangible Dios Reina Dios Dios Se mueve Y como nosotros Llegamos a ser Parte De ese Reino Es precisamente El tema De estas tres Parábolas Que todo el mundo Puede conocer El reino de Dios Pero no Necesariamente De la misma forma O de la misma manera La forma en la que yo Encontré El reino de Dios O la que fui Hallado Por Dios Porque a veces Uno dice Cuando yo encontré A Dios Como que si Dios Estuviese perdido Los perdidos Éramos nosotros ¿Verdad? A Dios no hay que buscarlo Dios nos buscó A nosotros Pero hay diferentes Formas En que la gente Entra Al reino De los cielos O al reino De Dios Algunos lo hacen Por accidente Hay gente que dice Bueno yo Casualmente Por suerte Encendí el televisor Vi un programa Ahí Y yo acepté A Jesús Como mi señor Y salvador personal O yo encendí El radio Y había una emisora Donde estaban Predicando Hablando de Dios O por casualidad Yo iba aquí Cruzando Y se me varó El carro No me quedó más Que meterlo aquí En el parqueo Mientras venía La grúa Mientras venía La grúa Yo me metí Y cuando me di cuenta Estaba con la mano Levantada Aceptando a Jesús No les estoy dando Un cuento Esas cosas Han pasado Esas cosas Han sucedido No hay casualidades En el reino De Dios Pero lo que Jesús Nos dice Es Hay gente Que entra al reino Supuestamente Por accidente Hay otros Que entran al reino Después de una gran búsqueda Como es la parábola siguiente La parábola De la perla De gran precio Que un mercader Andaba buscando Y hay otros Que entran al reino Porque son pescados Los pescaron Gracias a Dios Por los pescadores Amén Algunos fueron pescados Los trajeron a la iglesia O los evangelizaron O los llevaron A un discipulado Algo pasó Pero alguien echó una red Benditos los que echan la red La Biblia dice Que el que gana almas Es sabio El que gana almas Va a tener una tremenda Recompensa Allá en los cielos Pero de la forma En la que tú Hayas entrado al reino de Dios Haya sido por casualidad Por suerte O haya sido después De una intensa búsqueda O porque alguien Te pescó Alguien Echó la red Y tú caíste En las redes Del amor de Dios Lo importante es Que de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el creno Se pierda más Tenga vida eterna En otras palabras De la forma que sea De la manera que sea Pero Dios Hará Que todos Hombre Y toda mujer Doble su rodilla Y hable su boca Diciendo Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios Eres el que vive y reina Por los siglos de los siglos Yo no sé la forma En la que tú Aceptaste al Señor Yo no sé Cómo tú Conociste a Dios Yo no sé Cómo tú Entraste al reino de Dios Si por suerte Por casualidad O después de una intensa búsqueda O porque alguien Te echó la red Pero lo que yo sí sé El común denominador De estas tres parábolas Es que Dios Ama al pecador Dios quiere Que todos Sean salvos Y que la sangre De Jesucristo Lave Limpie Y purifique La vida de todo hombre Y toda mujer Que está sobre la faz De la tierra La buena noticia Es que sí Dios te quiere salvar A ti Dios quiere salvar A los tuyos Dios quiere salvar Esta nación Y Dios quiere salvar El mundo entero La voluntad de Dios Es la salvación Del mundo Puedes bendecir El nombre del Rey Dios quiere salvar Al mundo Aquí me está hablando La entrada Al reino Hay quienes Entran al reino De Dios Por accidente Por ejemplo Dice Romanos El libro de Romanos La epístola de Romanos Dice Capítulo 10 Versículo 20 Isaías dice Resueltamente Fui hallado De los que no me buscaban Me manifesté A los que no Preguntaban Por mí Fui hallado De los que no me buscaban Me manifesté A los que no Querían nada Conmigo ¿Sabes? Hay gente que dice Bueno Gracias a Dios Que yo no creo en Dios Supuestamente los ateos Verán La gente puede tener Nociones diferentes Puede tener Expectativas diferentes Pueden tener Posiciones diferentes Pero Lo importante Es Que tú no necesitas Buscar a Dios Porque Dios Te anda buscando a ti Y tarde o temprano Te va A hallar Gracias a Dios El día en que Él nos encontró Que Él nos perdonó Y nos trasladó Hablando de reinos Del reino de las tinieblas Al reino de la luz Admirable En Cristo Jesús Aleluya Hoy somos ciudadanos Del reino de Dios Bendito el nombre del Señor Esto es lo que se debe conocer Con respecto al reino En segundo lugar Hay tres cosas Que uno Tiene que hacer Con el reino Ya entraste al reino Sea por accidente Sea porque lo buscaste O sea porque te pescaron Te echaron la red encima Ya entraste al reino de Dios Entonces Ahora que tengo que hacer Con el reino de Dios Jesucristo nos enseña En esta parábola Tres cosas Número uno El reino de Dios Se debe Descubrir Diga Descubrir Dice Que había un tesoro Escondido Un tesoro Escondido Habla de que El reino de Dios Hay que Descubrirlo No porque Dios No quiera Salvar al hombre No porque Dios Este jugando A las escondidas No porque Dios Diga Yo no quiero que Fulano se salve Yo quiero que Zutano se salve Pero aquel no Y aquel si No No es que Dios No quiere No es que Dios Está escondiendo La salvación De la gente No cuando la Biblia Habla de un tesoro Escondido Está hablando De que el reino De Dios Vale tanto Es tan valioso Es tan extraordinario Que hay que guardarlo Hay que cuidarlo Hay que tenerlo En un lugar Seguro En aquel entonces En los tiempos bíblicos No existían los bancos No existían Los lugares Donde tú podrías Guardar tus Finanzas Guardar tus Riquezas Guardar tus Joyas No bien Entonces Lo que se ocupaba En aquel entonces Era que la gente Si tenía dinero Tenía joyas Monedas Lo que fuera Ese era un tesoro Usualmente lo escondían Buscaban un lugar En el campo Para esconderlo Y lo que decía El Talmud Que es la interpretación De la ley Es lo que decimos nosotros ¿Verdad? El que lo encuentra Es de él Si usted se lo encuentra Se salvó El que lo encuentra Es de él Obviamente El dueño Del tesoro Sabe donde escondió El tesoro Pero sucedía Muchas veces Como en este caso Que alguien Descubría El tesoro Y se lo podía dejar Se lo podía dejar Oye Que bendición ¿Verdad? Jesucristo Jesucristo Puso Lo mejor De su vida Lo más valioso Cuando hablamos De Jesús Estamos hablando Del tesoro Más extraordinario Que ha estado Sobre la faz De la tierra Imagínate El hijo de Dios Que vino en carne No era cualquier profeta No era cualquier rabí No era cualquier hombre No era cualquier maestro El hijo De Dios El tesoro Más grande De Dios En el cielo Dice la Biblia Que las calles Son de oro Que el mar Es de cristal Que las puertas Son de perlas De piedras preciosas Pero con todo y eso Lo más valioso Que hay en el cielo Se llama Jesús Y Jesús tomó O Dios El Padre Tomó Ese tesoro Lo trajo Al campo Que como dice El versículo 38 Es el mundo Y lo puso aquí Lo puso en un lugar No lo escondió De los hombres Sino que lo guardó Lo tuvo En un lugar De preeminencia De honor Sea como sea Cuando Jesucristo Caminaba sobre esta tierra Era Dios Caminando sobre esta tierra Tenía el respaldo De Dios Tenía la cobertura De Dios Tenía la bendición De Dios Entonces Cuando alguien Se encontraba Con Jesús Y Jesús Lo llamaba Usualmente Ni lo pensaban Sígueme Dejaban todo Y le seguían Tú Has encontrado El reino De Dios Por casualidad Por accidente O porque lo has buscado Mucho O porque alguien Te echó La red Yo no sé Pero ya El reino de Dios Es una realidad Para tu vida Ahora tienes que Descubrirlo Tienes que destaparlo Tienes que abrirlo Hay joyas Hay monedas Hay perfumes Hay una foto Del pastor Solís Hay esto Hay lo otro Usted comienza A descubrir Que hay en el tesoro Que hay ahí Que hay ahí Un tesoro Diga tesoro Escondido Hay que descubrirlo Por eso yo les bendigo Por estar hoy Aquí En la casa de Dios Cada día que venimos A la casa del Señor Cada domingo Que dedicamos al Rey Cada martes Que venimos Haciendo nuestro esfuerzo Para escuchar La palabra de Dios Cada día Que vamos A nuestro discipulado Cada día Que nos esforzamos Que tenemos Que pagar el precio Para venir A la casa de Dios Y escuchar La palabra de Dios Cada vez Que escuchas La palabra de Dios Estás descubriendo Más Lo que es El reino de Dios Lo que el reino De Dios Puede hacer En tu vida Y como el reino De Dios Puede permitirte Vivir Bajo cielos Abiertos De bendición Puedes exaltar El nombre del Rey Vale la pena Hay que descubrir El reino Hay que descubrirlo Gracias a Dios Porque la Biblia Dice que la fe Viene por el oír De la palabra de Dios Cada vez Que tú vienes A la casa de Dios Cada vez Que tú Vas a tu discipulado Cada vez Que tú te expones A aprender De la palabra De Dios Dios te está Revelando Constantemente Revelando Y revelando Revelando Que es lo que hay En ese tesoro Escondido En ese tesoro Escondido Si Hay salvación Pero también Hay sanidad También Hay prosperidad También Hay libertad También Hay gozo También Hay alegría Todo lo que hay En ese tesoro Tenemos que aprender A descubrirlo ¿Y cómo lo descubrimos? Oyendo la palabra De Dios Hoy Hoy Dios Te va a revelar Más De las riquezas De las que tú Puedes Ser bendecido Y disfrutar En el reino De Dios Porque el reino De Dios Es un tesoro Que hay que Descubrir Ahora En segundo lugar Ten presente Que cuando Hayes El tesoro Escondido Hay que aprender A valorarlo Valorarlo Número uno Con el reino De Dios Hay que descubrirlo Número dos Con el reino De Dios Hay que valorarlo Nota que dice Tesoro El reino De Dios Es un Tesoro Diga tesoro Un tesoro Es algo valioso Un tesoro Es algo que tiene Un precio Extraordinario El tesoro Hay que Valorarlo Mi amado Tú has Descubierto De la forma que sea Ya tienes En tus manos Ese tesoro El reino De Dios Aprende a descubrirlo Pero también Aprende A valorarlo Por favor No lo eches A perder No lo eches A perder Que nosotros Somos como la potasa Que todo lo que tocamos Se echa a perder ¿Verdad? No lo eches A perder Porque mucha gente Cuando entra Al reino De Dios Se confunde Y cree que El reino De Dios Es religiosidad Tradición Carga Algo pesado Algo que más bien Tengo que ir a la iglesia Tengo que ir al culto Tengo que ir al discipulado Tengo que leer la Biblia Tengo que Que escuchar la palabra Tengo que orar No, no, no Tengo El reino de Dios Es un tesoro Es valioso No lo echemos A perder No lo hagamos Una experiencia Religiosa Como dijo Mi amigo Quique Iglesias Hagámosle una experiencia Aprendamos A disfrutar Aquello Que vale tanto Que solo La sangre Que Jesús Derramó En la cruz Del Calvario Pudo pagar Cancelar Para que hoy Tú y yo Lo podamos disfrutar Le puedes dar Un aplauso Bien fuerte Al rey Por favor Aleluya Cuando lo vayas No lo eches a perder Hay que valorarlo El reino Es un tesoro Por eso No pienses Tanto En lo que has Dejado Agradece Lo que has Hallado Porque mucha gente Dice Bueno Es que cuando uno Se hace cristiano Tiene que dejar La querida Y la que quiere Y la que querrá Y la que quiso Tiene que dejar El guaro Tiene que dejar Los viernes de moda El sabadito alegre El domingo de vacilón Y el lunes de goma Tiene que dejar El vicio Ya no puede ser Negocios raros Tiene que pagar impuestos Tiene que ser honesto Tiene que ser fiel No pienses En lo que dejas Agradece Lo que recibes Oye Oye Yo les mencionaba La semana anterior En el segundo servicio Que una vez Me fui Hace poco Me fui a comprar cigarros Si No porque me estaba quemando Me fui a comprar cigarros Porque mi esposa No me dejó Que mandara A nadie A comprarlos Como va a exponer A alguien A un asistente A uno de los pastores A que cualiano Entonces me fui yo Y llegué A un supermercado Donde usualmente Hago las compras No voy a decir el nombre Porque no nos están patrocinando Pero Ahí me conocen Pastor Como está Don Hugo Que tal Me permites Meterme ahí Donde tienen todos los Paquetes de cigarros Claro Para que Que va a ser Asustado Pastor Comienzo a ver Cada uno de los paquetes De cigarros Antes En los paquetes De cigarros Había una Leyenda Había una frase Que decía Fumar puede Ser nocivo Para la salud Gracias a Dios De un tiempo Para acá Las leyes En todo el mundo Han insistido En el veneno Que es En este caso El ejemplo Del cigarro Usted toma Una cajetilla De cigarro Y ve El cigarrillo Causa Esto 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 Y ponen Unas fotografías En los paquetes De cigarros Ponen Una fotografía De pulmones Totalmente Desechos Podridos Y aún así La gente fuma Y dice Que los locos Somos nosotros Dicen Que los locos Somos nosotros Y la gente Está suicidando Igual con En el guaro También En las botellas De licor Dice Esto Es nocivo Esto puede provocar Esto Esto puede provocarlo Aquello Fíjese Fíjese En el paquete De cigarros Están de ahí Dicen Que los locos Somos nosotros No, no, no No Te fijes En lo que has dejado Lo que has dejado Te tenía Atado Te tenía Bajo maldición Te iba Te iba A destruir Te iba A llevar Al infierno Iba A destruir A los tuyos Iba A destruir A los que Amas Iba A destruir Tu propia Vida No Te fijes En lo que has Dejado Agradece Lo que has Recibido Has recibido Gozo Paz Libertad Vida Sanidad Salvación Prosperidad Cielos abiertos Ángeles que te guardan Una iglesia que te respalda Has recibido Un tesoro Que tenemos que aprender A valorar Amén iglesia Oh bendito el nombre Del Señor Aleluya Hay que valorarlo Número uno El reino de Dios Hay que descubrirlo Número dos El reino de Dios Hay que valorarlo Y número tres El reino de Dios Hay que Disfrutarlo Diga disfrutar Nadie tiene Más derecho A gozar A disfrutar La vida Que los hijos De Dios Amén Yo no entiendo Cómo Hay cristianos Que dicen Pastor yo no sé Qué hacer Me hago cristiano O me suicido Me hago cristiano O me tiro De un puente Como que si Hacerse cristiano Fuese una carga Fuese algo Algo loco Algo Que te va De verdad A robarla El gozo La felicidad Todo lo contrario La palabra de Dios Dice en Romanos Capítulo 14 Versículo 17 El reino de Dios No es comida Ni bebida Sino justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Si se te fue el gozo El día que aceptaste A Cristo Yo no sé Qué fue lo que aceptaste Yo no sé Qué fue lo que aceptaste No me hago responsable De eso Porque desde el día En que yo acepté A Jesús Hace 42 años atrás Cuando el arco iris Era en blanco y negro A partir de ese día El gozo de Jehová Mi fortaleza es No he dejado De gozarme De alegrarme De disfrutar la vida En medio de la prueba En medio de la carga En medio de las circunstancias Él me da Su gozo Eso es lo que hace El reino de Dios ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Aleluya ¿Qué debemos de hacer Sobre el reino? ¿Qué cosas tenemos que hacer Con el reino? Y quiero dejarte esto ¿Cómo reaccionar Ante el reino? Tienes que aprender A aprovechar El momento De oportunidad ¿Cómo? Siendo astuto Siendo astuto No contaban Con mi astuce Dice la Biblia En el versículo 44 Que cuando el hombre Halló El tesoro ¿Qué hizo? Lo escondió Lo volvió a esconder Qué bandido Ah no Si los cristianos Somos Inteligentísimos Porque el terreno No era de él Él escondió El tesoro Y vendió Todo lo que tenía Vendió Todo lo que tenía Vino Con el producto De la venta De todo lo que tenía Y compró El terreno Ahora sí No había Ningún problema Ahora sí Su tesoro Era para él No solamente Porque lo había Hallado Que ya Le daba oportunidad De tomarlo Ya Tenía El derecho De tomarlo Pero aún así Él quiso Invertir Invertir Vendió Todo lo que tenía Arriesgó Todo Si tú quieres Vivir En el reino De Dios Tienes que aprender A arriesgar Tienes que aprender A arriesgar La fe Arriesga El hombre La mujer Que quiere vivir De acuerdo a la palabra Disfrutar del reino De Dios Tiene que aprender A arriesgar Pero no te preocupes Nunca perdemos Porque cuando Dios Te pide algo Es porque te quiere Dar algo mejor Algo mejor Bien Nunca vamos A perder Siempre Vamos a ganar Aleluya Oh bendito El nombre del Señor Dice que vendió Todo lo que tenía Y gozoso Fue Vendió Todo lo que tenía Regresó Regresó Y compró El terreno Que estaba Ahí La palabra De Dios Dice Lo esconde De nuevo Gozoso Por ello Va Vende Todo lo que tiene Y compra Aquel Campo La fe Arriesga La fe Arriesga Y este tipo de fe Es lo que podíamos decir Que la fe A veces Tiene que ser Una fe Inversora Gente no entiende El concepto De que fe Tiene que ver Con riesgo Pastor Y si no pasa esto De eso se trata Pastor Y si oro Por ese enfermo Y más bien se me muere Bueno De eso se trata No es que se muera Sino es que De que hay que arriesgar Hay que creerle a Dios Si Dios dice Pon las manos Y oro por los enfermos Yo lo voy a hacer Si Dios dice Dad y se os dará Yo lo voy a hacer Si Dios dice Que si oro Los cielos se me van a abrir Y voy a ser bendecido Yo lo voy a creer Si Dios dice Que ángeles Acampan a mi alrededor Pues yo voy a estar confiado Que ángeles están conmigo La fe Arriesga Y el riesgo Tiene siempre Algo excitante Verdad que si La gente que se tira En esos Bungis Verdad La gente que se tira De los puentes La gente que va A los rápidos En los ríos Siempre se siente Verdad Con esa excitación Tan grande El riesgo Siempre provoca Una excitación Hacia la fe La fe No es aburrida La fe Te va a mantener Arriesgado Y el riesgo Provoca Gozo Adrenalina Pero en el caso Nuestro No es adrenalina Es fenilina Amén Eso que tú sientes Le estoy creyendo a Dios Por ese milagro Estoy creyendo a Dios Por esa sanidad Estoy creyendo a Dios Por este cambio de trabajo Estoy creyendo a Dios Por este proyecto De construir mi casa Le estoy creyendo a Dios Le estoy creyendo a ese costillero Que se te suelta aquí No es adrenalina Es la fe Que poco a poco Se está encargando De provocar El milagro La fe arriesga Pero nunca vas a perder Siempre vas a ganar Porque el reino de los cielos Es un tesoro Que podemos disfrutar Si lo crees Dale el mejor aplauso Al rey de reyes Y señor de señores Aleluya Al rey de rey de rey de rey de rey de rey de rey